¿Qué pasa mi gente? Soy Lor aquí y esto es un One Show para Línea Frava, cuarentena dicho, chequeatelo. No confío en el estado, yo vi atención cuando te doy la calma, un día nos dicen que está todo controlado y al día siguiente, estado de alarma. Calma es encerrado, te lo juro que no puedo, no me afecta el virus, tu y ardiente, voy a fuego. Ahora mismo sonrisas, pero luego serán lágrimas cuando lo pillé tu abuelo. Para algunos su mayor preocupación es que pasa con la liga y la clasificación. Otros prefieren tirar una canción pa' que mueva el culo en la habitación y si te aburres loca, pues que tires pa'l salón. La cifra sigue subiendo, no se para, tía está la polla de esta puta situación. Pedro Sánchez ve a la hojota, aplaudía en la cara. Mi gente, viene en tiempos difíciles, viene en tiempos oscuros, pero lo vamos a conseguir porque somos la polla. La unión hace la fuerza, hermano, mucho ánimo. ¡Blessed!